Algo bonito hizo pues ahí, para no hacerse a la larga, así. Bueno, mamá. Me lo contaron ayer Tratando de molestarme, sin pensar, que para alegrarme, que tuvieras un nuevo amor, solo estuve de reír. El dolor y ya la espera, porque eres convenciera, y no sabes de sufrir. Estoy libre de pecado, estoy libre de tu amor. Fíjate en cómo te miro, sin pensiones ni suspiros, cuando pasas junto a mí. Todos veremos despacito, cuando llores en tu sitio, y te acuerdes más de mí. Calculaste mal tu plan. Ahora todo me dolía, excitaba, y no venía, y acababa por llorar. Ahora ya estoy bien y culado, ya no hay pena, no hay dolor. Estoy libre del pecado, estoy libre de tu amor. Fíjate en cómo te miro, sin reproches ni suspiros, cuando pasas junto a mí. Nos veremos despacito, cuando llores en tu sitio, y te acuerdes más de mí. Calculaste mal tu plan. Antes todo me dolía, necesitaba, y no venía, y acababa por llorar. Ahora ya estoy bien y curado, ya no hay pena, no hay dolor. Estoy libre del pecado, estoy libre de tu amor. Ahí estuvo por ahí, saluditos, espero que les haya gustado. Ahora lunes por la noche, que no hay nada que hacer. Aquí estamos estudiando unas cancioncitas. Entonces aventamos por ahí otra. Que estén bien, buenas noches, saluditos. Adiós. Adiós. Adiós.